Cifra histórica de muertos dengue en Argentina La Argentina se enfrenta a una nueva epidemia que en los últimos años había quedado de lado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los casos de dengue en el país no dejan de multiplicarse, aún con las bajas temperaturas. Según el último reporte del Ministerio de Salud, 15 provincias registran una alta circulación viral. En total, los casos registrados en todo el país superan los 67,000 y las principales provincias afectadas son, Tucumán. Con 17,578 casos, Santa Fe, con 13,647, Santiago del Estero, 7,765, Salta. 6,945, Provincia de Buenos Aires, 5,859, Ciudad de Buenos Aires, 6,376, Córdoba. 4,500, Jujuy, 3,656, Chaco, 1,226, Corrientes, 528, Catamarca, 500. Buscando llevar tranquilidad sobre esta crisis sanitaria, el pasado jueves la Ministra de Salud, Carla Bisotti, explicó que los casos de dengue empezaron a crecer menos en la última semana. Es decir, que se estarían amesetando. Quien también coincidió en esta mirada fue Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el documento presentado se remarca, los casos acumulados registrados hasta el momento en la presente temporada están por encima de lo registrado para la misma semana en los años previos, 60% más que en 2016 y 70% más que en 2020 para la misma semana. Se registra un mayor número de casos que los dos últimos años. Bisotti y todo el cuerpo médico que la acompaña espera que las bajas temperaturas termine por aplacar al mosquito. Sobre todo en las provincias del norte del país. El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el cual se reproduce en agua estancada y puede picar durante el día o la noche. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, y erupciones en la piel. En casos graves, puede haber sangrado y shock, lo que puede poner en peligro la vida de la persona afectada. La mejor manera de prevenir el dengue es evitar la picadura del mosquito. Algunos consejos prácticos para protegerse son T�e esta es la esclórqu ведь. Pues, lo que haces es siempre, lo que haces es siempre que los últimos años. Terminamos No O